Hola demonios, ¿qué tal? Soy Rozcon Barrio y estamos aquí en otro capítulo de Supermarque, simuloditor, vuestro supermercado favorito y después de haberlo pensado, bueno, pensado, pensado con la almohada y luego de haberlo consultado con dos grandes expertos que uno de ellos es mi amigo el Batman y otro es mi hermano, hemos llegado a la siguiente conclusión, bueno, he llegado a la siguiente conclusión y es lo que quiero hacer para este capítulo porque esto está desorganizado, hay mucha cantidad, aquí ya viene mi parte de administración el tema es que tenemos muchísimo inmovilizado material, tendríamos muchísimas estanterías, congeladores, neveras y sobre todo los congeladores y las neveras nos consumen electricidad y tendríamos muchas estanterías y luego tendríamos muchísimas existencias, tenemos muchísima cantidad de producto que nos está costando una pasta el tema de reponerlo, tenerlo en lo que es en los estantes y todo eso, he pensado, no sé si me voy a pegar la leche mi hermano dice que sí, y Batman dice que no, voy a tener un producto de cada, uno de harina, otro de harina de esto, otro de cereales y tal me va a llevar bastante tiempo porque voy a tener que organizar todo, voy a tener que coger cajas y quitar y poner y todo eso no sé cómo leches lo voy a hacer con mucho cuidado y eso sí, ya tendría que administrar más eficientemente lo que tiene que ser el tema del almacén y tener por ejemplo el almacén más o menos lleno y por ejemplo cosas que por ejemplo estén en oferta, comprarlo en cantidad, tener una buena cantidad de ello aprovechar la ofertilla, siempre hay que aprovechar el bug y comprar una buena cantidad y así tenerlo pues en los estantes perfectamente y así pues bueno, aprovechar ello vale, eso una de las cosas para así ya ir preparando todo en los estantes, ahorrar espacio y todo eso porque es que ir a la siguiente licencia es más dinero, necesitaría más ampliación para meter todo es que si no, no daría abasto y esto queda como el hojaldre que se vea ahí en las estanterías y tal vale, otra cosa que he pensado es el tema precios de acuerdo, si tenemos esto que está a 2.52 voy a subir todos los precios un 10% porque no es lo mismo subirle 20 céntimos a algo que cuesta 2 euros que a algo que cueste 10 euros yo creo que lo más razonable es subir los precios un 10% y a raíz de eso pues ir ganando más pasta porque es que cada vez que necesitamos algo nuevo, la siguiente licencia que es lo que quiero mirar es una pasta ¿no? porque son 1950, tengo algo de dinero pero es que así yo creo que nos vamos a ahorrar más cantidad, lo que voy a hacer es tener por ejemplo una de pastelitos de estos, otra de pastelitos patatas y el papel de lo que viene siendo el hojaldre, sí que ocupa mucho, sería un estante entero pero los demás liberar bastante y así podríamos tener muchísimos más productos nuevos liberar bastante sitio en lo que es en la tienda, poner una línea de encajas un poco en condiciones no la mierda que tengo ahora que no me gusta nada y ordenar un poco esto que la verdad personalmente no me gusta nada, así que le vamos a dar caña, bueno tengo aquí una cajita, yo creo que podría entrar estas chuches, vamos a empezar a quitar género ¿vale? ¿cómo lo haríamos eso? pues venga, pum, lo voy quitando quito aquí el precio y hasta aquí a ver que hay, podría meterme algo más ¿no? venga vamos quitando ¿vale? voy rellenando por ejemplo aquí y así pues vamos organizando y esto ¿para dónde va a ir? para el almacén y así ya tendríamos más género esto fuera, a tomar por saco, pues venga voy a ir organizando, no sé cómo lo voy a hacer porque la verdad que hace falta muchísimas cosas pero bueno, daremos buena cuenta de ello y estaréis pensando Rod, ¿cómo ha llegado esa conclusión tan cosesuda? si tú eres más demonio que el copol pues es que, a ver, cuando vais a un supermercado, sobre todo si es tienda de barrio como tiene pinta que es evidentemente nuestro supermercado, coña, no tenéis tanta cantidad de lo mismo tenéis una balda de una cosa, una balda de otra cosa y todo eso y luego también es que si no, los reponedores no dan abasto a rellenar tantas cantidades de tantos productos y es un poco locura y luego es que nos gastamos muchísimo dinero mirad, me he gastado más de la mitad del presupuesto que tenía simplemente en comprar productos y todo eso o sea, es que verdaderamente es una locura así que voy a intentar coger e intentar pues eso ir quitando productos y dejarlo más o menos pues eso, ordenado me va a ser complicado efectivamente, así que voy a necesitar de acuerdo pues que abrir la tienda e ir quitando pues eso cosillas, luego iré ordenando pues en otros lados es que no sé, bueno, va a ser un poco locura pero mira, es lo que hay y yo creo que personalmente es la mejor opción y luego es que hasta que no ponga el creador del juego pues para poder vender pues las estanterías que te sobran y eso es que tenerlo ahora toda esta cantidad de estanterías para los productos que tenemos que no son muchos la verdad, podría ser muchísimo más pues oye, tener todo este espacio aquí ocupado podiendo tener mejores productos o sea, productos nuevos y no gastando tanta pasta pues la verdad que es yo creo la mejor opción otra cosa luego que me había dicho Batman, él tiene el ordenador mirando hacia aquí y lo que él hace es el tema de las estanterías vale, pues si en cada uno entran cuatro cosas de acuerdo, tenerlo en orden como lo tiene la tienda así en un momento él quita, echa un vistazo y dice vale, tengo tres productos, cuatro productos aquí pues esto, 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 ya él va pidiendo desde aquí pues todo lo que le hace falta no es mala idea la verdad, pero bueno, yo creo que hasta que organicemos todo porque he intentado organizar y la verdad que pocas cosas he podido organizar pues vamos a tener que ir tirando poco a poco, lo ves yo voy cogiendo esto, voy cogiendo productos y voy quitando la etiqueta pero que ya digo, voy a necesitar abrir la tienda y a ver si bueno pues los clientes van comprando cositas y me van ellos vaciando haciendo el trabajo lo que digamos sucio, ¿no? bueno, va a abrir el supermercado y que sea lo que Dios quiera seguramente hoy la liemos bastante con el tema pues que vamos a perder yo creo productos, productos que no van a encontrar o lo que sea no sé, no tengo ni idea cómo va a ser el día de hoy pero bueno, yo creo que mientras vayan quitando productos es que tengo bastantes cosas en almacén es que ya os digo, tengo muchísimas cosas en almacén y esto es muchísimo dinero, tanto invertido en almacén que eso es lo que menos me importa porque si tengo aquí suficientes existencias para rellenar, perfecto pero es que aquí tengo una pila de dinero en existencias que es una burrada y si quiero ir avanzando yo creo en este juego voy a necesitar simplificar y ya está porque es que no lo puedo hacer de otra forma mira, pues he conseguido por lo menos una de huevos, ¿no? de huevos de una de otra también la mantequilla y esas cosas mira, a ver si puedo cambiar esta de huevos ponerla ahí y así tenerlo organizado venga, vamos a ello y tenía aquí cosas de lácteos es que luego quiero organizarlo también organizar los quesos en un lado por ejemplo, tengo tres tipos de queso el queso este, el queso este y el queso este pues tenerlo en un lado los lácteos, pues sería por la leche la mantequilla, por los yogures tener todo un poquillo organizado las bebidas por otro lado los zumos por otro no sé si habrá más zumos de otro tipo pero bueno, voy a intentarlo hacer lo mejor posible venga, a comprarme venga, a vaciar las estanterías que es lo que necesito, ¿eh? porque si no, no puedo organizar nada porque luego lo que digo ¿para qué leches quiero tantas pizzas? si son una burrada de cantidades que puede haber algún maldito loco y me coja tres o cuatro pizzas vale, pero me quedan yo creo que más que suficientes y si tengo en el almacén suficientes cajas pues bueno, van reponiendo y ya está ¿por qué quiero ya también tantas patatas fritas? ¿qué tenéis? ¿cara de patata? ¿tenéis cara de irlandés? usted tiene que hablar irlandesa seguramente le gusten las patatas cocidas también me encantan los clientes aquí esperando en el almacén es que es lo que digo poderlo organizar de alguna forma tanto las estanterías como todo para tener una línea de cajas un poco coherente y que no estén los clientes ahí un poco raros que se metan por el almacén y tal bueno, sé que hay productos que no van a encontrar y ya estará ya mi hermano en casa te lo dije, Ron que te va a pasar esto te vas a quedar sin productos no sé qué, no sé cuánto pero es que lo necesito para que me vacíen un poco las estanterías porque si no es que lo voy a tener complicado pero es lo que te digo por ejemplo tengo de estos de azúcar de estos 30.000 chismas 30.000 de jabón 30.000 de todo es que no se vende tanto o sea se ha vendido los zumos y eso porque son pocas unidades son 8 unidades pero bueno yo creo que con 8 es suficiente y si tengo 3 cajas de zumos porque yo creo que entran 3 o 4 cajas de zumo o 2 pues coña que tenga con 2 cajas yo creo que más que es suficiente y si veo que a mitad del día pues se están agotando pues voy a ir comprando no sé qué he quitado aquí pero tenía aquí yo otro producto guay tengo que hacer una reorganización bueno de todo en general que bueno que para fliparlo venga ustedes vayan a casa o no tienen casa ok vale ya se termina el día ya está me estáis reponiendo ya me estáis tocando las narices ya me estáis quitando los huecos bueno no pasa nada lo que hay es que es un trabajo pero bueno ya les demos caña ¿cuánto hemos ganado hoy? productos no he encontrado 3 es que tampoco os digo mucho ha sido el atún ha sido el zumo es que poco más y lo que estoy haciendo es los productos que se están quedando ya solo uno solitario poniéndoles el precio de que os digo el incremento de un 10% hemos ganado hoy 1800 es que os digo que coña estaba gastando mucho en abastecimiento y así yo creo que vamos a ahorrar bastante por ejemplo pepites tarta ¿no? que son yo creo no sé si son estos o estos de aquí me parece que son estos de aquí pues coña por venir aquí tarta ¿cuáles son estos que están a tope? pues bueno compro por ejemplo 4 cajas y así nos ahorramos una pasta mira por ejemplo nos hacía falta de atún pues mira voy a coger un par también y ya está ahora miro es que ya me están ya me la están liando esta gente pues ahora miro un poco y a ver si puedo quitar algún producto ¡astras! nos hacía falta los zumitos y tal pues mira por ejemplo eso que lo tengo ya limpio pues vale y luego tenía patatas también por aquí pues venga vamos a ello o nada así mira así me vale también a mí para farmear un poco de dinero y todo eso que me voy a ir limpiando un poco la tienda voy a intentar pues eso pues tener los menos productos posible ir limpiando y a ver si así también pues me da por esa para organizar también ¡ostras! no he comprado queso de ese que ese sí que nos hacía falta y tenemos ahí suficiente vale vamos a poner 4 por lo menos de estos y así ya lo tenemos ¡ay! y tenía refrescos también aquí comprado vale vale venga vamos organizándonos venga va la cosa va la cosa mira por ejemplo ahora el tema pisar ¿vale? acabo de vaciar pues fijaos pues un congelador coña no tengo de verdad en serio y esto ahora donde lo guardo lo empaqueto y lo dejo lo dejo aquí aquí a lo vagabundo venga va dejo aquí el congelador pues un congelador que nos hemos librado pues oye pues es menos consumo de electricidad y pollo y pollo pensaba que tenía suficiente pues nada habrá que comprar pollos a tope porque madre mía el pollo sí que huela esto mira esto sí que hay que comprar de esto bastante vaya ya son las ya son las nueve si es que cómo pasan los días echando virutas no he encontrado leche en los bristals no te preocupes que sí que los he comprado lo que pasa que me ha dado tiempo a reponer bueno ya he terminado el día alguna cosa he conseguido organizar eh otras pues bueno pues la verdad que me está costando bastante pero bueno ya por lo menos lo tenemos más o menos niquelado ya lo tenemos más o menos eh bien así que nada terminaremos el día a ver qué tal ha ido la cosa vale productos no he encontrado nueve tenía cosas bastante sin poner la leche eh algún zumo alguna cosa tres considerados caros he visto que la mozzarella pero si os fijáis no gasto tanto y estoy ahora recibiendo muchísimos más ingresos encima pues ya digo los precios que o sea los productos que ya estoy quitando y estoy dejando de uno ya los estoy actualizando los precios y lo estoy ganando muchísima pasta pues let's go seguimos que ha subido la sal por la sala subimos ahora rapidito bueno seguimos abriendo la tienda que vayan pues quitando productillos bueno por lo menos ya os digo un congelador algún estante ya se está quedando más o menos vacío es que neveras hasta yo creo que hasta incluso esta si muevo los zumos podríamos hasta quitarla es que o sea ya os digo se puede ahorrar bastante bastante y no hace falta ya digo tener todo ahí a tope voy a encender la luz para que se vea algo pero bueno ya la cosa va tomando su forma coña ni harina me queda aquí pues oye hasta que se agote voy a intentar si que puede que pierda algún precio algo de dinero puede ser pero bueno también ya os digo así voy limpiando y voy haciendo cosas coña las chuches y todo ha volado y las cosas la verdad que vuelan en la tienda así que ya os digo poquillo a poco bueno voy a colocar todo esto que pedí bebidas de más y ahora no me entran en el almacén ay que caos de hombre el supermercado está tomando forma señor cómpreme mucho que hay que vaciar estantes mirar que hay bastantes estantes vacíos oh mira esta de cereal está mi manera vaciada pues a quitar y ya casi hay cosillas que más o menos lo puedo hasta organizar más o menos el tema de la pasta la voy a poner aquí con la harina los espaguetis y tal más o menos lo voy a organizar y va a quedar chulo 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 una cosa que igual pongo también doble va a ser igual la lejía porque ocupa bastante solo entran no sé si son 8 por chisma son pocas no lo sé igual poner 8 solo no tengo ni idea las leches estas sí que ocupan bastante y esto sí que he puesto una fila de ellos pero bueno ya veremos a ver que terminamos el día sí señor sí venga va ¿no ves? solo productos caros mirad no he encontrado cero o sea para que veáis y mirad lo que se ha vaciado es que no he comprado casi nada mirad 811 es que hemos ganado 1500 hoy es una auténtica barbaridad que ha subido los cereales y la pizza pues a subir precio es lo que hay bueno 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 he gastado poca poca cosa porque ya os digo ahora simplemente estoy pues rellenando el almacén intentando que se vacíe esto que vengan los clientes que se dejen aquí lo que viene siendo los dólares y oye organizando un poco ya más o menos mirad aquí ya tengo por la harina la pasta una de cereales me faltaría pues poner la otra de cereales el pan y esas cosas y ya os digo más o menos lo podríamos ir organizando poquillo a poco y oye ya las bebidas por ejemplo vale sí que hay muchos huecos libres oye pero con las nuevas licencias lo iremos llenando más o menos lo he organizado me faltaría quitarme los yogures y todo eso pero es que hay cosas que vale si algunas cogen igual algún zumbao coge tres de té pero es que hay té de sobra hay cosas de sobra la verdad que es que no hace falta tener mucho la cosa es que sí que cuando empiezas el juego en el early game pues hace falta tener bastante de todo porque es que tienes pocos productos pero ahora sinceramente que tengo tanta variedad tantas existencias de todo tantas referencias ¿para qué quiero tanto? ¿para qué? bueno otro día terminado ya más o menos ya os digo ya estoy ya limpiando hoy me voy a tirar buen rato consideraos cuatro cuatro caro no he encontrado cero esto para ti para mi hermano que pensaba que iba a ir todo como el ojete pues mira que bien bueno y las facturas que no les he pagado y gasto de abastecimiento nada 1500 de beneficio estamos sacando 1500 todos los días maravilloso que ha bajado los cereales abeja de culona pues nada se le baja el precio bueno bueno la cosa va marchando voy a abrir ya voy a encender las luces y todo y venga que empiece el show la cosa que me está yendo bastante bien con este sistema yo creo que se me va a costar llevo cuánto tiempo llevo de grabación una hora y 23 hoy me va a costar sé que me va a costar mucho tiempo hacer lo que quiero hacer lo de ordenar todo pero es que yo creo que es necesario y para mi salud mental es que es lo mejor que leches hace ahí unas patatas pero que habéis hecho es que cuando ven que no hay sitio sabes lo colocan en el primer hueco que encuentran que no hay nada eso por ejemplo eso no me mola que haga la máquina que hagan los reponedores que ven un sitio vacío y dicen ala aquí no tío si está asignado para otra cosa aunque no lo tenga no lo metas ahí primo no seas ansia viva no sé qué pasa aquí se han convertido unos huevos en patatas se ha bugueado con el tema yo creo del almacén madre mía qué locura pero bueno son patatas refrigeradas que vamos a hacer mira ahí había puesto huevos no sé ahí se ha bugueado yo creo un poco el juego pero bueno es un poco loco y es gracioso otro día terminé de grésido no es considerados calorcico pues cuando esté más tranquilo pues iré revisando y diré ah que eso está caro pues le bajo un poco de precio le bajo nada un poquillo para eso pero ya veis bueno hoy no tanto porque bueno hemos gastado bastante también las facturas y eso pero mil pavos va la cosa bien ostras mucho cambio de todo de precios y de todo bueno pues voy a coger y voy a empezar a darle caña antes de cambiar los precios hasta que no lo tenga todo organizado voy a ir pidiendo cosas voy a ir abriendo voy a ir avanzando poco a poco hay cosillas que ya le quedan mira por ejemplo llevo aquí para que se gasten las lejías un montonazo de tiempo o sea que son cosas que tardan bastante y teníamos ahí cantidades ingentes de cosas mirar ya oh que bueno la pasta esta que se ha ido ya perfecto ya puedo poner aquí el aceitaco y puedo quitarlo de aquí e ir quitando mirar otra balda casi liberada oh me quedaban aquí un par de botellitas pues venga para el titorrot ya está si señor limpiando a tope a tope a tope vamos a dejar muchísimo espacio al final en la tienda nos va a sobrar de todo ya verás mira otra que hemos liberado otra estantería ya tenemos ya bueno un congelador y una estantería pues oye ya vamos liberando espacio incluso yo creo esta también liberada porque la miel la tengo ahí también es que mirar en un momento ya hemos sacado una pila de cositas pues vamos a dejar aquí madre mía nos vamos a hacer un fuerte un fuerte de cajas pues oye ha ido la cosa muy bien ya estamos más o menos liberando casi todos los productos estoy la verdad que muy contento así que nada vamos a terminar el día 10.000 pavos en cuenta productos no encontrados claro es que ha habido ahí un pequeño fallito pero bueno ya va la cosa bien bien perfecto 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 pues nada ha bajado el yogur pues let's go es más el yogur ha volado así que voy a tener que comprar también yogur y de todo bueno bueno ahora hoy sí que tengo que hacer una compra de bastantes cosas vale otra fuera otra otra balda menudo menuda barriqueada nos vamos a montar aquí con con todas las baldas que más ahora fijaos un congelador y tres baldas mirar cómo se está quedando la cosa que se está quedando bueno como debería de ser un poco más limpio y un poco mejor tengo que comprar de todo estoy un poco claro estoy ordenando y todo eso y estoy teniendo un poco de descontrol de inventario bueno yogures han volado también los refrescos eso es bueno 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 pues habrá que dar caña otro día terminado madre mía voy a hacer dos horas mira productos no encontrados 10 estamos teniendo bastantes fallos pero bueno poco a poco vamos a ir y luego los caros también pero es que ya quiero terminar yo creo que ya más o menos esto lleva bastante curro no os lo podéis ni imaginar pero ya veis que ya la cosa ya va tomando su forma así que nada ostras de estos bueno de esos quedan todavía de esos cereales bueno 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 la cosa va bien venga a darle caña tenía ya que un pedido preparado pues venga a reponer a poner en todos lados y todas esas cosas otro día terminado a ver que han ido los muy perros mira que son perros me faltaba crema de cacahuete y han ido a por ella 721 estamos bajando los ingresos eso no puede ser oh ha subido a la lejía que buena noticia pues a subir el precio venga abrir directamente ya me queda poca cosa ya de organizar ya lo tengo ya casi finiquitado la verdad que es maravilloso ahora ya tenerlo todo más o menos organizado saber más o menos lo que nos hace falta de cada cosa y eso la verdad que está de lujo la verdad que tenerlo más o menos ordenado oh los cereales con lo mucho que me han costado ordenarlos ya los tengo perfecto esto para saca para aquí para almacén pues ya lo vamos teniendo ya todo más o menos finiquitado una maravilla otra balda que se va al garete que se bueno al garete se va aquí a nuestra barricada de la muerte aquí al lado de las sobras oye oye la cosa ya va circulando ya va funcionando así que mira maravilloso yo creo que hoy lo vamos a ultimar estoy ya rellenando lo que viene siendo el almacén pues con cosillas pues que bueno que nos van haciendo falta y de verdad es que no hace falta más ahora que estás en en mid game en mitad del juego yo creo que esto es lo mejor o sea tener un producto de cada e ir dándole caña y ya está poquillo a poco y eso sí lleva mucho trabajo porque claro es que teníamos todo puesto como lo teníamos puesto y ahora pues lleva curro otra otra balda otra balda que hemos finiquitado voy a quitar los carteles por si acaso pero creo que no haría falta otra más otra mirad la de cosas que nos han ido sobrando o sea nos han sobrado una pila de cosillas oye poquilla a poco lo hemos ido funcionando oye mira al final lo hemos hecho de buena buena cuenta de todas las cosas bueno me todavía me queda me queda todavía cosillas bueno esto ya está esto estaría también esta me sobraría también vale vale para que veáis lo que nos está sobrando me va a faltar calle para poner tanta caja madre mía esto a ver cuando ponen ya para poder vender las cosas que te sobran porque si no vamos a tener lo que viene siendo un pequeño problema y los clientes hay por todos lados pues nada 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 perfecto yo creo que está o todo casi todo voy a organizar un poco la tienda y yo creo que habrá que poner una nueva licencia porque si no esto no puede ser hombre no lo he organizado mucho pero fijaros todo lo que nos sobra nos sobra una burrada ah no tengo té no tengo de nada bueno si si han cogido té yo creo que si si tenía té suficiente es que ahora voy a tener que hacer una reestructuración de todo y comprar de todo de todo de todo pero yo creo que para el próximo día a ver si hacemos dinero yo creo que tenemos para la siguiente licencia y ya que aprovechamos pues cogemos y pillamos una nueva licencia y así acabamos hoy el vídeo 1900 tenemos 12.000 tenemos bastante pasta que sería lo siguiente queso café tostado mira otra de café tostado otra agua embotellada otra docena de huevos macarrones azúcar moreno y té verde maravilloso y tenemos yo creo que sitios suficientes para el té por ejemplo ponerlo aquí el café el otro ponerlo aquí a este lado y todo eso porque están estas de arroz ah si arroz y todo eso es verdad que lo teníamos puesto es verdad que yo no me acuerdo ya ni como lo tenía organizado necesito llenar huecos bueno hay que comprar mañana muchísimo mañana nos vamos a hacer bien de pasta y las cajas mañana esto no va a estar así va a estar de otra forma pastillas de es que tengo un descontrol un poco gordo no si pastillas se habían aquí igual han tardado en reponer pero bueno los reponedores ya van haciendo buena copia de ello y esto lo tengo que ordenar porque no me gusta como está igual todas las paredes con las baldas ya que tengo bastante espacio bueno tampoco estaría mal oye yo creo que me podría entrar bueno terminamos el día he estado organizando ahí un poco bueno he conseguido caros 5 no he encontrado 9 de acuerdo ha subido ha bajado las tartas ha subido la pizza también ha bajado joe tío eso no quiero que me bajen los precios bueno pues me sobraría esta es que voy a reorganizar un poco más yo creo que todo esto lo voy a poner aquí pero primero vamos a comprar mientras van reponiendo vamos a comprar la siguiente licencia ahí tenemos tenemos los nuevos productos madre mía porque me meto yo en estos berenjenales porque ahora tenemos muchísimas más cosas vale azúcar moreno mira con los dulces y todo eso tenía bastante voy a pillar dos dos de macarrones huevos docena y ahora dos de estas dos de té verde ocho agua vale estos diez primeros diez productos y luego dos de café suave y más queso venga a pedir todo esto voy a ver dónde lo pongo y venga leña al mono bueno ya tengo los nuevos productos en la estantería por ejemplo este quesito de aquí pues mira juega cuatro pavos pues ya ves pues le vamos a meter aquí cañita pues por ejemplo a 4,40 perfecto teníamos eso luego estas botellas de agua que son un poco diferentes no tienen ninguna otra cosa no sé qué diferencia habrá con este agua agua embotellada pone y esta agua embotellada también vale maravilloso la docena de huevos ya la docena de huevos por fin pues no sé pues habrá que meterle hueviprecio vale este le vamos a meter la docena de huevos aquí está muy cara pero bueno es lo que hay vale eso luego teníamos también queso a ver cómo lo puedo organizar porque me gustaría tener todos los azúcares y todas esas cosas juntas vale tenemos aquí azúcar moreno también pues venga a meterle precio también buah este sale muy caro no sé si me he pasado al meterle precio pero ostras a 7,40 la caja es que estoy ya os digo haciendo el 10% de lo que hay luego había macarrones también por donde los habré dejado ah por aquí están buah chavales está carísimo todo tío a ver esto 6,70 mismamente vale los aceites los productos de limpieza las patatas y ahora tenemos mirad café suave café fuerte y luego té normal té verde digamos esto que es té té negro y ahora aquí té verde pues mira maravilloso ya lo tenemos todo ahí niquelado venga esto esto es caro 8 está bastante caro y luego el café también esto es precio este 13 el café este suave 13 pavos es una pasta igual voy a tener que revisar la leche de precios y todo eso yo creo que está todo que no me he dejado nada ahora va a ser reponer muchísimo voy a tener que comprar mucho y vamos a pasar el día y a ver que tal va la cosa ah y la línea de cajas las tengo que cambiar también de sitio oh y aquí tengo cosas es verdad que tengo que cambiar también buah el almacén tengo que comprar también una balda mirad como tengo esto parece yo que sé cualquier cosa buah chaval que desorden venga voy a poner la balda por aquí bueno lo he puesto así no me gusta del todo me gustaría poner una aquí y otra aquí por ejemplo pero bueno por no mover los congeladores lo he dejado de esta forma pues nada voy a comprar la balda voy a organizar todo esto madre mía la locura que tengo aquí montada y venga a comprar productos tengo que comprar muchísimas cosas y dejar ya la tienda fetén yo creo que no había comprado tantos productos de todo pero bueno es que me hace falta de todo la verdad en la tienda y es que si no no vamos a dar para nada abasto pues nada voy a reponer el almacén vamos a digamos reiniciar todo y pues arrancaremos el día y ya está porque bueno de todas maneras seguramente hará los reponedores cuando ponga ciertas cosas supongo que se pongan a reponer también bien ya estaría todo bueno nos hemos dejado bien de pasta voy a abrir ya la tienda voy a encender las luces y nada a revisar un poco más o menos ahora me tocará revisar seguramente todos los precios de todo ir viendo un poco pues que podemos modificar y así actualizarlo tenerlo ya todo niquelado porque así pues oye pues ganar mucho más dinero y a ver qué tal nos va hoy mirar la de pila de cosas que nos ha sobrado hoy y a ver qué tal nos va el nuevo día con los nuevos productos venga esos últimos clientes y eso es una cosa que deberían de arreglar que coña está este hombre solo porque os pone los dos en la misma venga este creo que ha comprado poca cosa no lo sé vea vamos a ver cuánto nos hace hoy de pasta este último cliente y yo creo que exceptuando el queso parmellano y alguna cosa que por ahí que se me ha olvidado pues que he estado ordenando los precios y todo eso por lo demás ha ido la cosa bien y mirar 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 qué cuentas 117 en pagatini en metálico bien perfecto los reponedores no han parado vamos la cosa yo creo que ha ido muy muy demasiado bien yo creo que hasta incluso demasiado bien vamos a ello mira productos no han cortado uno uno que es el queso parmellano ocho que les ha parecido caro vale bueno los hemos gastado muchísima pasta fíjate en coste de abastecimiento y las mejoras y tal menos 2000 pero tenemos 11000 en cuenta maravilloso y la tarta esta pues ha subido de precio bien más dinero para nosotros así que nada demonios dos horas y 40 de grabación no sé de verdad es que risas para editar esto pero bueno ya lo tenemos ahí demostrado vale ya cuando estáis en mid game tener una cosa de cada exceptuando pues el papel de los hadles las patatas los pollos estos que ocupan bastante pues oye tener de más y mirar todo lo que nos ha sobrado que eso cuando se pueda pues oye se irá reutilizando y todo eso no sé que será la siguiente licencia vamos a mirar venga vamos a mirar vamos a mirar ya que estamos para ver que nos podemos hacer la próxima vez tenemos musaka salmón escalope gratinado filete sushi grande sushi pequeño y chuleta de ternera 1900 es que podemos hacer ya rápido 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 es que lo que nos vamos a ahorrar simplemente en todo de inventario de existencias es que es una barbaridad mirar ya repuesto los pollos perfecto maravilloso y sobran y ahí todo perfecto así que nada demonios ser buenos muchísimas gracias a esos subtwits y a esos miembros de youtube por estar aquí y gracias a vosotros también por haber llegado así que nada demonios ser buenos y os dejo aquí un botón para suscribirse y un vídeo por si acaso no lo habéis visto os habéis perdido alguna de mis maravillosas series ser buenos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!